sigue creciendo los rumores sobre la posible renuncia del papa francisco en este año 2022 ya que salió una nueva noticia avivan estos rumores de su posible renuncia que varios medios de comunicación ya lo están anunciando se está sonando los rumores de que el papa francisco en cualquier momento en cualquier momento posiblemente en los próximos días ojos sólo son rumores de que los próximos días el papa francisco ya anuncie su renuncia y bueno vamos con la información como pueden ver en varios medios de comunicación en varias noticias se ha informado de que el papa francisco se está preparando para su renuncia como dice en esta noticia dice que el papa francisco prepara su sucesión con la investidura de 20 nuevos cardenales y una reunión crucial según dice en este artículo la convocatoria de del día de mañana sábado será como una una previa como un precónclave durante el cual se hará un balance de la situación de la iglesia tras diez años de liderazgo del papa francisco y entrando en contexto el papa francisco que que tiene que enfrenta problemas de salud a su edad y que dijo el mes pasado que no descarta en renunciar por razones de salud prepara su sucesión con la investidura el próximo sábado el día de mañana de 20 nuevos cardenales 16 de ellos con derecho a votar en el próximo conclave para la elección de su sucesor el papa francisco de 85 años invocó a todos los cardenales del mundo para una reunión inédita de dos días que tendrá lugar tras la creación de los 20 nuevos príncipes de la iglesia entre comillas obviamente la ceremonia de investidura de los nuevos cardenales tendrá lugar el sábado a las 16 horas hora local durante una ceremonia solemne en la basílica de san pedro en el vaticano dedicada a la reforma de la constitución pontífica aprobada en marzo y en vigor desde el 5 de junio la convocatoria de casi 300 cardenales resulta una suerte de precónclave durante la cual se hará un balance de la situación de la iglesia tras 10 años de liderazgo del papa latinoamericano como dice en este artículo el día de mañana se convocará a todos los cardenales del mundo para una reunión inédita será como una especie de conclave haciendo un balance de de los años de liderazgo del papa francisco en la que no se descartaría quién sabe si el día de mañana quién sabe el papa francisco anuncie su renuncia eso no lo sé sin embargo también me llamó la atención de que en el mismo día la revista de economis también publicó un artículo en relación con con la reunión inédita del papa francisco y sus cardenales diciendo que como como los nuevos cardenales están cambiando la iglesia católica romana donde textualmente dice que los hombres que elegirán al próximo papa son un grupo cada vez más internacional y liberal acá también dice textualmente que el papa francisco se está preparando para renunciar tal vez en cualquier momento posiblemente mañana o el próximo mes o como dije en mi vídeo anterior a principios del mes de octubre según lo que dice este artículo el día de mañana 27 de agosto 20 sacerdotes y obispos se arrodillarán ante el papa francisco en la bansílica de san pedro en el vaticano para convertirse en cardenales de la iglesia católica romana este será el octavo tramo elegido por el papa que tiene 85 años sólo el pontífice supera a los cardenales también conocidos como príncipes de la iglesia entre comillas eventualmente elegirán a su sucesor casi con certeza entre sus filas el grupo que se reúna para elegir al próximo papa será marcadamente diferente del conclave que seleccionó a francisco en 2013 gracias a sus elecciones esto prueba de que el papa francisco se prepara para para su renuncia para dejar el cargo y está preparando a sus cardenales para que elijan al próximo papa que el papa francisco puede renunciar en cualquier momento posiblemente en septiembre octubre que ha cumplido 85 años 85 igual a 13 eso demuestra de que francisco nunca fue el último papa nunca lo fue fue un papa de transición y ya ha cumplido su ciclo es evidente que entre todos esos cardenales que eligió podría estar su sucesor entre esos puede estar un papa negro africano un papa asiático que ese es el más favorito otro papa latino o la llegada de pedro el romano toda la lista está abierta pero como estamos en una época progre e inclusiva yo creo tengo el presentimiento que podrían elegir a un papa asiático o un papa negro tengo el presentimiento que el próximo papa podría ser de color más que todo un papa de color como estamos en una época progre e inclusiva no descarto eso entonces lo que se va a producir el día de mañana es como una especie de una especie de precónclave es decir antes del conclave oficial que todos esos cardenales que fueron elegidos ya están listos para votar a su edad que en cualquier momento ya es ya cuando termine el papá para cinco de elegir a sus cardenales ya en cualquier momento después podría anunciar su renuncia y tengo el presentimiento que podría hacerlo pronto más pronto de lo esperado tal vez en los próximos días el día de mañana en el mes de septiembre o a comienzos de octubre sobre todo la fecha 4 de octubre de 2022 que se celebra el día de san francisco de asís como lo dije en mi anterior vídeo estos rumores ya se están volviendo más evidentes el papa francisco ya tomó la decisión ha tomado la decisión de renunciar y lo va a hacer en cualquier momento lo hará en los próximos días o el próximo mes o a principios de octubre que se va a producir en este 2022 en este 2022 veremos un nuevo conclave la elección de un nuevo papa lo que indica también que que está a la expectativa de que si se va a cumplir las profecías de san malaquías o vamos a ver qué pasa sea como sea la elección del próximo papa tal vez muestre o marque algún simbolismo cabalístico o alguna profecía muy representativa como se ha especulado durante mucho tiempo la elección del primer papa negro o la llegada de pedro el romano que en definitiva anunciará el final de la iglesia católica incluso la llegada del apocalipsis y bueno hasta aquí terminó este vídeo nos vemos hasta la próxima